Bueno, Flavia, momentos antes de entrar con Zapucay, ¿qué pasa por tu cabeza? Ah, muchas ganas, nervios, con ganas de salir a bailar, a gritar, a romper el corzón, una vez más. ¿Nervios o no? Sí, muchos nervios, vamos a ver qué tal nos va hoy. Está muy linda la competencia, con las otras comparsas, así que vamos a ver. Éxitos. Gracias, besos. Bueno, Raquel, momentos antes de entrar con Zapucay, una noche más. Un vuelo de sueño, pero espero transformarme, pasar la línea esa amarilla. Bueno, ¿cómo está Zapucay para este año? Súper bien. Éxitos. Gracias, Néstor. Esta es la concentración de la comparsa Zapucay. Comienza la música, el desfile... Está más cerca, es el momento de mayor adrenalina para el comparsa Zapucay. La gente mirando. Bueno, Raquel, ¿cómo estamos? Todo bien. ¿Está bien? Gracias. Uno de los carros. Los carros más imponentes de la comparsa Zapucay. Está llegando y todo el trabajo de subir al carro. ¿Cómo estamos? Espectacular el traje. ¿Qué se siente minutos antes de salir al desfile? Una adrenalina muy linda. A disfrutar de toda la noche. ¿Para qué está Zapucay este año? ¿Cómo? ¿Para qué está Zapucay? La bata ya está tocando. Vamos, vamos, vamos. Seguimos en... Chicos. Chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Victoria! Bueno, ¿preparada para otra noche de desfile? ¡Preparadísimo! ¡Para otra noche de desfile! ¡Hoy ganamos el Bernal! Bueno, ¿qué pasa por la mente de este espectacular dúo que están brillando en estos carnavales? ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Es lo único que nos vibra en estos dos! Bueno, se ve que disfrutan de la pasada y la verdad la gente también tiene mucha conexión con ustedes. ¡Éxito! ¡Gracias! La escuela de zapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!